Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de pasión lento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando Lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices, mamá, si se quiere Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices, mamá, si se quiere Tú me dices, mamá, ¿qué vamos a hacer? Y no te he puesto para ti, mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez Contigo No perdemos más el tiempo Aprovecharlo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo Completa pa' mí, te quiero La noche está buena para hacerlo Oh, 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 oh Hoy, contigo arriba Oh, 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 oh Hoy, mira si te querés Sonido Master Mix Cuéntame claro cuánto es que tú gastas Cuánto quieres, cuánto pides por raspar Yo pago lo que sea Y tú lo sabes No te hagas la boba Yau, 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 yau Suéltamelo pa' comértelo Que yo tu amiga se emboco Yo sé como tú eres No te hagas la mística Plástica, plástica Suéltamelo pa' comértelo Que yo tu amiga se emboco Yo sé como tú eres No te hagas la mística Plástica, plástica Yo te vago a vacancia Que ya yo tengo la logística Dime ma, no te pongas mística Siempre que salgo todo el mundo es un mástica Dame de esos short y no te pongas plástica No pómela, así va a comértela Esa bellaquera, quiero bajártela Tú subí a la rapa De imposición, va que eso no se desgasta Yo no juego más, y tú no sabes Tengo un chavo, mami, tengo la clave ¿Cuánto lees? ¿Cuánto quieres que te pague? La gente no asoma y que nadie te reclame Es una historia y pide un mapa y yo se lo doy Ya no pierdo el tiempo que no se te lo voy Solo pide el rato a que te da Háblame claro, mamá Soy yo de un mástor de un ex Y después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y pida la profecia que aquí estoy Y después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale, aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé Pero ven, bebé, que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé Pero ven, bebé, que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporte y te va a dar un buen avance Será rico el romance Ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby Sigue en mi camino Tenga lo que quieres Que yo estaré aquí Yo me voy Poniéndote a besos Sólame conmigo Sólame conmigo Sólame conmigo Sólame ver el amanecer Poniéndote a besos ¿Cómo te llamas? Yeah Sólame conmigo Como tú te llamas Como tú te llamas Buenas noches señorita Les presento a Iori Hola que tal Siéntate un momento Vamos a hablar Déjate llevar No seas tímida Y nadie te va a dar como yo Sé que estás cansada de eso Pero escuchate Ese pantaloncito blanco Me tiene bien crazy Lo combinas con tu cuerpo Y te ves bien sexy Y estás al borde de la perfección Y como DJ Nengo Pa' ti no hay mercy Y pa' ti yo estoy Ya que no pasa de hoy Doy que te doy doy Mala mía Si voy muy rápido Pero si está prohibido el sexo Dime pa' qué seguí con la lata Y pa' ti yo estoy Ya que no pasa de hoy Doy que te doy doy Yo sé que ustedes son Bonaticos de nosotros Y nada mía Si voy muy rápido Pero si está prohibido el sexo Dime pa' qué seguí con la lata Voy a beber Como tú Porque no saben Te llamas Te llamas Te llamas Te llamas Te llamas Te llamas Música Te llamas Y te llamas La música Que quiera la gente Esto se hizo para romper la discoteca Mujeres solteras en la discúes frente a en esto se hizo para romper la discoteca Timina que suba la música esta buena Se hizo para romper la discoteca Mujeres solteras en la discuos porte a en esto Se hizo para romper la discoteca Me dicen oh, son una fiera, la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes, bote y hermano estamos ganos que tú quieres DJ Esto si es la movie de Gantano y Nebula, aunque gira por celular Montamos la regula, por ahí quemando celular, mucha película Pero de la verídica, si tú mueves el bote más le llego a la península Cambio, ruba que baja con todo el peso en la barra al aire tirando los pesos Marronazo, que es Bolívar Mazo, que es tírate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes, bote y hermano estamos ganos que tú quieres DJ Esto si es la movie de Gantano y Nebula, que ponga la música que activa la gente Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente Solívar Mazo de Mix Bien como tú me lo llevo a tú Ingame yo Borde sin hacer dinero Estamos pa' el dinero, no estamos pa' el caso Bien como tú me lo llevo a tú No llevo a tú Pues engame yo we theación Tsim ministerio Yo estoy viviendo como de amor, ahora vi sin fuerza ninguna Que estoy guardando manis pa' asegurar mi fortuna Para que los chamaquitos me gonnean, que han rico de cuna Hacerlo todo más fácil, que su vida no sea tan dura Música cura, sin cortes y garantizadas, es música cura, sin cortes y garantizadas La letra que he hecho a la olla, jodí no se pierde nada Estoy por encima de ti como 10 niveles, la rada es casa en los gabones y vivo en todos los hoteles Miras y exitosas, es igual al dueño del sistema Negociante que invierte en lo mío, no tiene problema Nosotros somos la fucking maquinaria Cartel Flow Music, compañía millonaria Bien como yo, me lo llevo a todo Si no yo, guarde sin hacer ruido Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso Bien como yo, me lo llevo a todo Si no yo, guarde sin hacer ruido Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso Digo, prestigio Son hijo, Master Mix Los de la NASA Adelantado al tiempo Toc, 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 toc